Tío, he abierto como los últimos 8 juegos de Tier 2, todo me ha salido mierda, o sea... Sombra, me dijeron que te fuiste a dormir, sí, Sombra no está, tío, Sombra se fue, Sombra es perfume de tu vida. Vamos, que ya tenéis, qué putada, tío, me ha faltado un parry para el titulito. ¿Qué limita de mazmorras hay al día? Pues normalmente son 3 mazmorras. Para sacar en evento, bueno, ahora en evento también son 3, pero te dan el doble de recompensa. Antes de TL, ¿qué otros MMO jugabas? Yo, si hablas conmigo, serían Lineage 2, Argentum, Lineage 2, New World, bueno, creo que esos 3. Argentum, New World y Lineage 2. Tienes un 7, eh, de Heavy Attack Chance. ¿Cuál es el título que te dan? Eh, Just a Bite. Solo un mordiquito, en español. No, no, no está aquí. Just a Bite. Y no te la han dado por fallar el parry por el menú, ¿no? Sí, porque he ido a hacer el parry, y el ratón, o sea, cuando le he dado sin querer al alt, y ha salido el ratón, y ha pinchado, y ha salido el menú de las misiones. Y ya, y por eso he dicho, ¿qué ha pasado? Así que bueno, no pasa nada, como lo haremos más veces, pues ya, ya lo conseguiré. Ya podemos salir de este infierno. Hay una misión del Kertaki, un desafío, que no lo entiendo. Dice, mata al Kertaki sin dejarle que se meta bajo tierra en forma de rata. Vamos, para Corea no es full chetado. Pero eso es imposible. Que para Sombra... ¡Ojo! Mira, te llamaban Sombra. No hay alguna manera de esquipear eso, ¿sabes? ¿Habéis invocado a mi Sombra, que estaba durmiendo, hijos de perra? No podía dormir, no podía dormir. ¿El TL se basa mucho en el Herodos o se parecen mucho? Sí, 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 sí. Es parecido. A ver, es parecido, ¿eh? Porque las mecánicas de las armas, skills, no hay clases, o sea... El parecido es más visual que otra cosa. Todo lo demás es... ¿Cómo streama a este señor, eh? Como loco. Madre mía. Quiero viciar viejo. Menudo traidor, dijo que se iba. Ese Sombra. Se ha ido y ha vuelto. Ha vuelto. Estaba intentando dormir, no podía dormir. Se me antoja un vaso de leche con galletas. Y me han tragado de ir al baño. Pues mira, digo, pues mira, ya que me levanto... O sea, ahí le tenéis, ¿ves? Ese vasito con algo de leche. Sí, se me antoja ir a galleticas. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Y ya que estás en la habitación, con ese ordenador. Ya que he extremado un Paola. Exacto. Sí, se han reseteado los puntos. Ya que me he liado a hacer un Paola, me hago un Alter y lo leveleo a las 50. ¿Te imaginas? No, tanto no. No me hace falta levelear personajes. Si quieres te cambio de build. Que todavía ya estoy con la build. Tienes que probar el espada, escudo, báculo. Cada vez menos me queda para levelear de las distintas builds. Es la única arma que no tengo leveleada. Vamos a guardar. Ya. Es el muchacho. El tweak le falta por probar también la de espada, escudo y báculo. Esa no se la he visto probar. Todas las sombras son traidores. Me he hecho el Infinity con escudo a arco sin pasivas. ¿Vale? ¡Oh, Luis! En tres minutos. Sakura, me pongo con 9500 de vida. ¿Tú crees que voy bien, no? 9500. No, vas justísimo. No, vas justísimo, ¿verdad? Vas justísimo con eso. Te la juegas mucho a que te weepen en el Void Waste y toda esta mierda, ¿sabes? Ya. Voy a lucharme. Ahora. ¿Vas a meterte, Videban? Yo no, yo estoy con tweak. Bueno, a lo mejor no lo sé, ahora veo. Porque me estoy quedando sin la que hacer con el tweak. Vale. Ahí viene. Pero eso, como tú veas, se me usa la lluvia cojonado. En plan, si lo haces bien, no pasa nada. Lo malo es que como te pille con un poco menos de vida de la cuenta, ¿sabes? Claro. Sí, yo voy con 11500 y muchas veces me quedo temblando de vida. Anda, crema, salva a veces la típica poti de emergencia. Sí, yo también, ¿eh? Desde que pusieron las azules. No vendo largo, ¿eh? Madre mía, Eterna Games me manda una biblia. Vamos a ver qué nos pone. Alguien me acaba de decir que soy pasivo-agresiva. ¿Lo podéis creer? Me dijo que mi actitud es como... Me dijo que mi actitud es como kawaii, pero al mismo tiempo voy por ahí repartiendo tortas. Soy una buena persona. ¿Sabes lo que estoy viendo, Sniper? Madre mía. ¿Sabes lo que estoy viendo, tío? Dime. Estoy viendo una party de seis full de guild para hacer la última mazmorra. Lo veo. Para hacerla, además, ¿eh? Nada de entrenar, o sea, hacerla. Para hacerla. Y me gusta, digo, el Sombra se puede poner el arco báculo si quiere. Sombra no va a jugar. Escudo báculo. Sombra no va a jugar. Sombra ha entrado a saludar. Ya, pero una cosa lleva a la otra. Hace juegos, se lía, se hace un par de tierdos. Pero igual fue una pregunta. ¿Para las tierdos se requiere de puntos de equipo en plan tener todo en épico y cómo es eso? A ver. A ver, es que es difícil. Te podría decir lo básico y te podría decir. ¿Sabes? ¿Habéis visto el meme este del Choca rollo como antes, en plan cuando era buena persona que saludaba a todo el mundo, no sé qué? Sí. Y luego el Choca es, eres un desgraciado, eres el perfecto ejemplo de lo que yo hablaba. Es buenísimo, es buenísimo ese meme, sí. Ese es el sniper rollo antes de hacer las tier 1, de las tier 2 y después de hacer las tier 2. Madre mía. A ver, el tema del equipo, se parte el Goku. El tema del equipo es, ¿sabes? Es difícil. Nosotros lo hemos marcado en armas más 9 fulltrides, joyería más 9 fulltrides. Si tienes eso, en principio, por DPS deberías de poder hacerlo. Evidentemente con un equipo que no sea azul 0, sino un equipo épico más o menos subido y tal, y la joyería más 9 fulltrides y las armas más 9 fulltrides, deberías de poder. Pero la mejor medida, que es la que hemos planteado nosotros, es que lo hagáis en el Infinity, ¿vale? Que entréis aquí, en el Gate of Infinity, en el ranking, ¿vale? Pongáis la clase, por ejemplo, en el boss del golem, que sabemos que tiene defensas bastante altas. Pues pongáis la clase, por ejemplo, voy de dagas, ballesta, que es la típica tontería de los monos, ¿vale? Pues dagas, ballesta, y te pone en cuánto lo hace. Pues tú más o menos intentar estar entre los 10, 15, 20 primeros, o algo así. Y con eso sabéis que el DPS lo tenéis hiper chetado. Pero con que lo hagáis en menos de 50 segundos, ya lo tenéis como marca. Si es la forma, es la forma. Calcular eso, DPS, 50 segundos, ya está. Menos de un minuto, 50 segundos, y con eso vais justito, pero vais bien. Y tan que, en principio, al revés un poco que los DPS, o sea, las armas, está bien que las tengáis, por supuesto, subidas a más 9, o a más 8, o más o menos lo máximo que podáis. Los temas de los trades en las armas no son tan, 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 tan importantes. Si los tenéis, guay, porque yo los tengo y bien. Pero sobre todo el equipo. Mucho debut duration, mucha dama reducción, mucho skill dama resistant, de eso, sobre todo. Entonces el tanque es más caro, tradearlo para tier 2, claro. Amazonias sigue igual de callado, ¿no? ¿Amazonias? ¿Quién es Amazonias? A Eterna Games, ¿por qué mi visor es tan pequeño? Me siento oprimida entre tanto bicho grande. Dale si quieres sobre la pantalla y en el iconito de S.A. a Eterna que sale, le pinchas y ahí puedes elegir otro avatar si quieres. Y te lo puedes cambiar. Yo voy a tiraros un... Ah, Amazon Games, vale. Amazonias. Sigue, sigue igual de callado, sí. Ahí lo tenéis. El meme ese del Soka me ha hecho gracia, Sakori. Es que es literal. Aquí desde el trabajo pasando a saludar. Ojo, Don Raider, ¿trabajas ahora, tío? Pero tú estabas aquí, ¿no, eh? En España. ¿Trabajas de noche? El primer día que te seguí me tocó un Electrode y gané mi primer battle. Así que no se sabe, ¿verdad? Bueno, el boss, el último que hay del Infinity es bastante fácil, ¿eh? ¿El del ojo? El del ojo es muy fácil. Sí, sí, sí. Ese me lo he hecho el primer traje en un minuto diez y fallando un montón. Es muy fácil, loco. Kia.